El zoológico de Morelia informó la muerte de una cachorra de jaguar que se enfermó por estar en contacto con agua contaminada. De acuerdo con un comunicado del zoológico, la jaguar melánica falleció por la disminución de sus defensas después de la inundación del pasado 1 de abril, provocada por el organismo operador del agua potable, alcantarillado y saneamiento del ayuntamiento de Morelia, quien realizó un desfogue irracional de agua y lo tóxicos. Con gran pesar e impotencia, lamentamos la pérdida de esta hermosa cachorrita. Su espíritu juguetón y su inocencia nos seguirá inspirando a cuidar y proteger a todas las criaturas vulnerables de nuestro mundo, escribió el zoológico en sus redes sociales. Julio César Medina Ávila, director del parque, detalló que la cachorrita murió de una neumonía aguda, derivada por el desfogue irracional de agua y lodos tóxicos que afectaron la salud de al menos 50 animales del lugar. El día de la inundación, al albergue del jaguar ingresó agua y lodo, lo cual, a decir del equipo de médicos que la atendió, le generó problemas de salud por la alta carga bacteriana de las aguas y esto le produjo el deterioro del sistema inmunológico, explicó Medina Ávila. Por su parte, Izmir de Jesús Solís Quesada, jefe del área de atención a mamíferos, narró que después de la inundación, la jaguar comenzó con complicaciones de salud, por lo que se realizaron estudios de laboratorio, como orina y sangre, auscultación general y un ultrasonido. Con ello, se detectaron anomalías fisiológicas, motivo por el que era notable la decaída y su salud se agravó. El zoológico había compartido en redes sociales que la jaguar melánica y unos guanacos presentaban signos de enfermedad, después de haber estado en contacto con agua contaminada por el desfogue de loapas. El estado de salud de nuestra cría de jaguar es preocupante, ya que apenas comenzaba a responder a los tratamientos, publicó el pasado 15 de abril.